Soy así, así soy yo Un poco ingenua en eso del amor Y es que me entrego hasta el final Me olvido de quién soy Soy así, tal vez porque No sé jugar a las mentiras Si no lo entiendes yo me iré Donde me lleve la vida Contigo, sin ti Quiero creer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo amar, sentirme Eva Contigo, sin ti Soy así, un mar de amor Una explosión de primavera Quiero contigo, sin ti Ser una amante perfecta Contigo, sin ti Quiero creer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo amar, sentirme Eva Eva Sentigo, sin ti Quiero creer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo amar, sentirme Eva 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 Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo amar, sentirme Eva Tan vivo, sin ti Yo soy mujer de un solo hombre Aunque la busco en muchos nombres Y sé que hay tanto amor Y no sé dónde Contigo, sin ti